Música Me busco y me muero mi amor, porque no me haces caso Me mata mi intenso dolor, porque no me haces caso Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Vida, esa es la verdad, no, no te puedo dejar Sabes, sin ti no sé estar, esa es la realidad Me busco y me muero mi amor, porque no me haces caso Me mata mi intenso dolor, porque no me haces caso Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Música Nueva Orquesta ¿Dónde estás? Te busco y me muero mi amor, porque no me haces caso Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Música Vida, esa es la verdad, no, no, no te puedo dejar Música Sabes, sin ti no sé estar, esa es la realidad Música Me busco y me muero mi amor, porque no me haces caso Me mata mi intenso dolor, porque no me haces caso Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Música Música Música